Me juzga sin saber bien la historia mía y, bueno, hay que dejarla ahí nomás, que crea lo que ella quiera creer de mí. ¿Y cuál es la verdad, digamos? ¿Cómo fue la historia? Es como yo le conté, que ella no sabe a dónde vivía yo, cómo vivía. ¿A dónde vivías, Azucena? Yo he alquilado una piecita para vivir con mis hijos y, bueno, en ese tramo me quedé embarazada ella y... Y, bueno, el destino fue que me quedé embarazada cuando yo no decía que tenía otro hijo porque, como me podía decir, el nombre que estaba a la pal mía siempre lo negaba. ¿Cuántos años tenías vos, te acordás? Sí, tenía 20. ¿20? ¿Jodercita? Era chica, era joven. Escuchame, ¿y de dónde sos vos? Tucumán. ¿De Tucumán? ¿Y en ese momento estabas ahí? ¿A dónde? En Tucumán. En Tucumán. ¿Y cómo...? Sí, entonces después me fui a Buenos Aires con Silvia. ¿Con Silvia? ¿Con...? Sí. ¿Con Dauro? Sí, sí. Ay, ay, ¿cómo la conociste vos a ella? No, no tenía ni idea, tenía que ir a famoso. Claro. ¿Cómo conociste a Silvia vos? La conocí en un trabajo mío y en ese trabajo la familia, mis patrones tenían familiares de Buenos Aires, que era un albañí, creo que sí, me dijeron esa vuelta. Y, bueno, el señor Silvia siendo presente acá. Y me llevó a la aventura, hacerme la aventura, chequeo del embarazo y, bueno, pasó lo que pasó. ¿Silvia Dauro te conoce a vos estando embarazada? Sí, yo estaba embarazada cuando ella nos conocía. Ella te conoce por este motivo, porque vos estabas embarazada. Es decir, desde el momento en el que te conoce, ella sabía, digamos, que iba a adoptar a tu bebé. Sí, sí, porque ella deseaba tener un hijo, dice. Claro. Y estaba feliz porque iba a adoptar a la morena. ¿Vos cuando viajaste a Buenos Aires conociste a Jorge Rial? No, a él nunca lo conocí. Ah, nunca tuve, nunca tuve nada con ver con él porque ella me hizo una novela. Me dijo que el marido trabajaba, no tenía un acuerdo en qué. Y nunca me dijo que era Jorge Rial. ¿Cuándo te enteraste que era Jorge Rial? Me enteré por la foto de la revista donde yo trabajaba, encontré una revista. Y estaba ojeando la revista y le comento a mi patrona que esa señora es la que me llevó a Buenos Aires. Ah, me dice ella, sí, sí, le digo, ella es la que me llevó a Buenos Aires. Y creo, creo, si no me equivoco, es mi bebé la que tiene en brazo. Él, él la tiene alzame, morena. Era de bautismo y casamiento a la vez. ¿Y qué sentiste cuando viste esa foto, cuando viste a tu bebé? Me emocioné, me emocioné, lloré y no podía hacer nada porque una persona sin plata no puede hacer nada.